Desde la mitad del mundo Desde la mitad del mundo Desde la mitad del mundo Todo pasará Y ya no volveré Muy pronto buscaré Quien me sepa en mar Todo pasará Y ya no volveré Muy pronto buscaré Quien me sepa en mar Así se canta Y así se toca Te lo dice Rubén Navío Toma pa' que aprendas No me llores más Cuando ya no esté No finges más amor Que todo terminó Y ya me voy por ti Por tu mal proceder Ya todo se acabó No subiré por ti Ay, qué dolor Siempre en el corazón Por tu desamor Solito me voy Todo pasará Y ya no volveré Muy pronto buscaré Quien me sepa en mar Todo pasará Y ya no volveré Muy pronto buscaré Quien me sepa en mar Y me voy Para mover tu mala cara Todo pasará Y ya no volveré Muy pronto buscaré Quien me sepa en mar Todo pasará Y ya no volveré Muy pronto buscaré Quien me sepa en mar Quien me sepa en mar Quien me sepa en mar